hola mis amores bienvenido nuevamente al canal muchas gracias por haber dado play al vídeo del día de hoy mi nombre es lisa me presento para los nuevos que van llegando mis amores y se llegó el turno de decorar el área del café estuve dejando la máquina y como siempre la estuve moviendo para ese lado también estuve colocando mi barra que me súper encanta usarla para esta temporada esa la pueden conseguir en ikea si le interesa del otro lado estuve colocando mi lámpara y la estuve colocando en esa bandejita que es del dollar spot de target ya tengo un buen tiempo con ella el vídeo se lo hice en dos partes porque aquí me voy a tardar un poquito y lo quiero hacer bien detallado no lo quiero hacer corriendo y aún así me quedó de 10 minutos porque al final del vídeo le voy a hacer un rico café que yo quedé en amor total con mi café me lo bebí todo mis amores y de una vez mis amores vamos a empezar y estas dos belleza no se la mostré en el hall de compra porque la conseguí después son de target y me costaron cinco dólares las dos ustedes saben que mi navidad es un poquito vintage de los tiempos de antes por eso sentí que eran las tazas perfectas para esta decoración esa de santa que le estaba mostrando ahí es del año pasado de ahí mismo del dollar spot mis amores y miren qué preciosa luce mi toallita aquí al lado de las tazas dígame si eso no está bello oh my god mis amores yo quedé enamorada de mi toalla aquí le estoy mostrando este plato que lo estuve comprando en TJ Maxx hace unos meses atrás por 15 dólares es un plato para servir pero yo lo estoy utilizando como bandeja tengo varios de eso y me encanta comprarlo siempre lo puedo lo pueden conseguir ahí estos canister que son mis favoritos tengo más de seis años con ellos mis amores y son de ahí de TJ Maxx aquí estaremos colocando el muñeco de nieve al cual le tuve poniendo un poquito de marshmallows para el chocolatico ustedes saben mis amores y este cd 12 vaso desechable con su agarrador para el caliente lo pueden encontrar ahí mismo también en Marshall lo he visto también lo he visto son súper bueno porque a la hora de salir puede llevarte tu café porque muchas veces me pasa que voy de salida y lo que hago es que me llevo una taza y termina en el carro dos días tres días porque siempre se me olvida sacarla yo soy así mis amores aquí le estaba mostrando mis chispitas para ponerle al café o al chocolate encima el envase es un cd3 que estuve comprando no sé si es un cd3 no son individuales o es un cd3 no recuerdo pero es de la tienda word market que ahí fue que lo pedí pero también lo he visto en el dólar general aquí estoy rellenando los es el salero y el pimentero que le mostré en el hall de compra que estuve comprando en hungers y le puse la canela y la nuez mocada y miren qué bellos se miran ellos ahí ya pasando aquí a esta área quise colocar esta tabla ahí detrás para darle un toque diferente a la decoración me encanta decorar con esas tablas de fondo siento como que le dan un toque súper bello a la decoración a este mini arbolito el cual le mostré en el hall de compra que este de target de este año le estuve colocando lucecita y estas hermosas berries la pueden encontrar en el dólar tree tiene 12 piezas por solo un dólar con 25 centavos miren qué bello se mira mi pinito ahí yo estoy en amor mis amores y este hermoso galletero es de la tienda de segunda mano en el tiempo que lo compré era verano y ellos pusieron un especial que todo lo de navidad tenía un 50 y solamente me costó dos dólares con 50 centavos por ahora lo dejé así sin nada adentro pero más adelante le estaré comprando unos bizcochitos a los niños y se los colocaré ahí estos palitos son de chocolate con marshmallow y los otros tienen como pedacito de minta del candy cane para endulzar el café son súper buenos oh my god yo le puse uno al café quedó súper rico esta taza son dos de ella la otra la estaré utilizando en mi repisa ya la verán más adelante y son del año pasado del aldi ahí le estaba mostrando mis cucharas mis amores que la pueden comprar en hobby lobby este año traigo trajeron la del camioncito trajeron la del gingerbread aproveché y la compré porque a veces no la vuelven a traer más o se la llevan rápido me encantaron todas esos palitos esos batoncitos son de mentiras son falsos lo pueden conseguir en michael lo mío yo lo tuve comprando el año pasado pero este año lo vi en hobby lobby y en michael también mis amores no 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 Vamos a pasar aquí, mis amores, a colar el rico cafecito. Yo no sé por qué esta máquina es tan pesada para cerrar, mis amores. Me da un trabajo, con una sola mano no puedo. Esta es mi tacita de talgue de este año de la casita, la cual a mí más bella que la del año pasado. Aquí vamos a calentar la leche en mi máquina favorita, que aunque ustedes no lo crean, me costó solo $28 en Amazon y me ha salido súper buena. Le voy a dejar el link debajo de la cajita de información por si le interesa. Amazon no me está pagando, se la estoy recomendando yo porque la uso a diario y hasta dos veces en el día. Y miren qué rica se mira esa leche y espumaza. Vamos a colocarle el palito, el cual le mostré anteriormente. Le voy a poner el que tiene chispita de lo candy cane con chocolate y ya eso es más que suficiente para endulzar su café. Aunque yo me lo tomo amargo, pero ahora en Navidad y en Otoño yo hago una excepción y le pongo un poquito de ese sabor ya sea de Otoño o de Navidad. Miren qué cosa más bella, mis amores. Yo espero que el video haya sido de su agrado y que haya llegado hasta el final. Recuerda, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y darle like y dejarme saber qué te pareció el video. Que Dios me lo bendiga grandemente, mis amores. Nos vemos en el próximo video que es Decorando la Cocina. Bye, bye, mis amores. Decorando la Cocina. Decorando la Cocina.